Hola, soy Juan Manuel Fuentes, estudiante del ciclo inicial de la Facultad de Psicología y militante del Centro de Estudiantes, y le digo que no a la baja de la imputabilidad porque creo firmemente que es posible la construcción de un mundo mejor, un mundo más justo en el que se apuesta a la inclusión. Existen sobradas pruebas de que la represión y el endurecimiento de las penas carcelarias, lejos de ser una solución, es un agravante a la problemática. Repito que considero que un mundo más justo es aquel en el que se apuesta a la inclusión, inclusión a la que, por ejemplo, se apuesta en el plan de apoyo al egreso llevado adelante por el CIRPA y surgido con el apoyo del PITZNT y diferentes sindicatos.